¿Problemas con tu auto y no tienes la menor idea de cómo solucionarlo? Check Engine tiene para ti las mejores recomendaciones, tips y sugerencias para atender las fallas mecánicas, buscar el mejor rendimiento y realizar mejoras vehiculares. Por fin, todas tus dudas sobre tu auto tienen respuesta. ¡Comenzamos con Check Engine! ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Muy bienvenidos a su programa Check Engine Radio. Una vez más aquí acompañándonos expertos en la materia, expertos en lo que es... Ahora sí que estoy muy muy bien acompañado de varios mecánicos, ahora sí que échenle las preguntas que quieran, ¿verdad? Vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de lo que es el cuarto de milla. Ya hemos tocado muchos temas y nos faltaba tocar este tema que es lo que son los arrancones o carreras cuartos de milla. Y pues ahora invité a varias personas para que nos platiquen de esto, de en qué consiste la carrera, de qué se trata. Y pues también tenemos, como siempre, la compañía del señor Aguilar, el doctor de auto. Señor Aguilar, bienvenido. Buenas noches, señor Aguilar. Buenas noches al público. Buenas noches al invitado. ¿Listo para contestar las preguntas? Las que yo pueda con todo gusto. Eso es todo. Y acá por este lado tenemos a Armando. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Luis. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, primera vez aquí al programa de Check Engine Radio. Gracias por invitarme. Armando Castañeda es una persona que tiene muchos años en lo que son, pues aparte de la mecánica, en lo que son las arrancones o carreras cuartos de milla, ¿verdad, Armando? Así es. ¿Carreras o arrancones? ¿Cómo se les dice? Pues arrancones o son caras de aceleración o aceleración. Pero aquí le llamamos arrancones. Porque en otra parte dicen que picas y en otra parte así. Dependiendo la ciudad, se le dice de otra forma. En Monterrey le dicen picas y en Chihuahua. En Chihuahua ya le dicen arrancones también. Arranques. Y de eso vamos a hablar ahorita en el programa. Va a estar muy interesante porque bueno, aquí Armando nos va a explicar de lo que se trata. Y pues todo lo que nos va a platicar mucho también de sus comienzos aquí en Ciudad Juárez. Cómo empezó todo ese... Pues ahora sí que con las pistas y todo eso, lo que ha pasado y lo que vive la ciudad en ese aspecto. Y pues para empezar, antes que nada, ya saben que si tienen alguna duda, alguna pregunta, llámenos al 629-500, 629-500 y del paso 915-875-1457. Márquenos si tienen una preguntita, una llamada, pues ahí le podemos responder. Si tienen alguna duda con su carro, que le está fallando, un ruidito que le escuche, llámenos y pues ahora sí tengo aquí unos mecánicos que les pueden contestar muy bien. Y tenemos... Ah, también, como les decía, por el Facebook, nos pueden llamar también, mandar los mensajes y los contestamos. El Facebook es Check Engine Radio. Ahí en Facebook, pónganle sí y así nos van a encontrar. Tenemos una preguntita, señor Aguilar, que nos mandó ahí un radioescucha. Se llama Chris. Dice él que... Dice, bueno, tengo una Voyager 2002, cuatro cilindros. Dice que después de recorrer una distancia, como que se calienta el motor y empieza a fallar. Dice que empieza a fallar como si le faltara gasolina. Y luego que ya la apaga un ratito y que la prende y otra vez anda igual. ¿Qué podrá hacer, señor Aguilar? Pues las causas son múltiples. Por mi mente pasa lo que él sospechaba, una falla de la bomba de la gasolina, porque es un síntoma muy común, el que él está mencionando por una falla de gasolina, pero no necesariamente el único. Este, sin tener acceso a la camioneta, pues pudiera ser también que... Y me tocó en esos modelos de cuatro cilindros que la transmisión daba problemas y empezaba a jalonearse y incluso se les tapaba el sedazo porque empezaban a levantar tanta desperdicio por el paso del tiempo. Y lo apagaba usted, se sedimentaba la mugre y el carro volvía a trabajar un buen rato. Eso es por eso la razón, a lo mejor es que cuando lo apaga yo tengo un ratito y luego ya empiezo otra vez. Sí, por eso lo comento. Lo ideal es que, por decir algo, si tienen una bomba de la gasolina, pues va al taller, se le pone un manómetro, se maneja hasta que manifieste el problema. Si la presión se pierde, pues es la bomba de la gasolina. Así es. Pues es lo que recomendamos siempre, ¿verdad? Es un síntoma de que el vehículo tiene una falla y hay que llevarlo con el mecánico, ¿no? Sí, yo puedo orientar al radioescucha o al mecánico incluso con una opinión personal, ¿verdad? Pero definitivamente sustituir el que tenga que ir al taller, eso es muy difícil. Y ese es un síntoma que tiene que llevarlo. Sí, sí, pues sí. Mucha gente no quiere ir, es como ir con el dentista, van ahí y quiere ir. Pues lo que pasa es que no quieren gastar, ¿no? Ese es el punto al final de cuentas. Así es, bueno. Espero que haya escuchado la pregunta aquí, mi compañero. La respuesta. Y a ver, volviendo aquí con Armando. Armando, este... ¿Tú cuánto hace que empezaste? Ah, tenemos una llamadita. Sí, bueno. Bueno, buenas noches. Bueno. Bueno. Ah, dígame, ¿tiene alguna pregunta su nombre? Sí, mire, soy la señora Guerrero. Ok. Mire, es que tengo un carro, es el 2007, un Chevrolet, a veo, de cuatro cilindros. Pero está pasando aceite a los... A los... A los... Estas de las bujías. ¿Qué es lo que tendrá? Ahí le... Vamos a contestar en el aire, señor. Ahí deme un minutito. Sí, muchas gracias. Gracias por llamarnos, eh. Ahí sigue pendiente. Ahí le vamos a contestar por el radio. Sí, muy amable. Gracias por llamar. Bueno, mire, las causas probables es, posiblemente ya se las hayan dicho, es de que el desgaste del motor en los anillos ya sea tal, no lo creo, eh, pero regularmente cuando está pasando aceite es, la mayoría de los mecánicos decimos, es porque ya hay desgaste en los anillos está permitiendo que el aceite suba a la cámara de combustión. La otra es de que los sellos de las válvulas o capuchones, como le dice la gente, se resecaron y su función es impedir que pase el aceite a la cámara de combustión. Se desgastan, se resecan y empiezan a permitir que pase aceite. Es hacerle pruebas para saber la causa más probable, es poco difícil, no hay una prueba muy acciente, certera. Pero ahí le va un tip, señora Guerrero. Yo acabo de arreglar curiosamente dos vehículos que se les afectó o falló la válvula PCB. La válvula PCB, su función es recoger los vapores del cárter, del motor, donde está el aceite, evitar que vayan al medio ambiente y los mete al motor y los quema. ¿Qué pasa? Que como está la válvula en el medio en el que trabaja es muy hostil, está lleno de aceite, desperdicio, etcétera, etcétera. La válvula se traba y se queda abierta. Ahora, cuando se queda abierta, su función nomás es recoger vapores, pero cuando se queda abierta, empieza a recoger líquido, aceite líquido, lo sube a las bujías y lo quema. ¿Qué puede hacer usted para saber si la... ojalá que sea la válvula PCB? Porque la reparación le va a costar, puede decir, una cantidad, alrededor de mil pesos. Si fuera los anillos o los sellos de las válvulas, pues es una reparación de quince mil pesos. Bueno, ¿qué puede hacer? Este, pídale al mecánico de su confianza que le ponga un filtro a la manguera de vacío de la PCB. Este, un pedacito de esponja o de estopa, nomás que lo comprima muy bien para que no se lo vaya a tragar el motor. Ahí donde va la manguera de succión, es un camino directo al motor, por eso hay que tener cuidado a la hora de ponerlo. Le ponen el filtro, idealmente póngale bujías nuevas y manéjelo. Después de quince días, quítenle las bujías. Si las bujías están blancas, era la válvula PCB el problema. Y la válvula PCB no la compré regularmente en refaccionarias. Vaya directamente a la agencia, porque a veces la calibración no es la misma y el carro sigue echando humo. Esa es mi opinión. Pues perfecto, y si no quiere batallar, pues llévela directo al mecánico. O a Tecnomotor. Así es, ahí en la Vicente Guerrero. No. Y surgentes y flotar colegas calles en la pura esquina. Pase conmigo, tengo experiencia en ese sentido, ya he arreglado dos carros que la gente estaba ya descorazonada, y gracias a Dios le dimos la buena noticia. Ok, perfecto. Y este, bueno, ahora sí, Armando, ahorita se nos va cada tiempo, pero para que nos empieces a platicar, este, ¿cuánto hace que empezaste en el rollo de los cuartos de milla? Pues ya hace bastante, fue en los, cerca de los ochentas, terminamos en los setentas. En los setentas ya andabas ahí, este, ahora sí que viviendo los carros y empezaste a manejar uno, ¿cómo empezó ese amor por las carreras? Sí, corríamos, corríamos un Camarón 68, un super sport, y después un sobre el 55. Perfecto, 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 y este, y cuéntanos, bueno, ahora sí que, aquí nos llega otro invitado, otro invitado, bienvenido. Gracias, Armando. Ok. Y, ¿tienes un Camaro, Armando, un Camaro 69? Ocho, seis, ocho. Seis, ocho, pues ahora sí que los más, este, los más, los más, ¿cómo se dice? Seguidos, ¿no? Más buscados, que casi difíciles de encontrar, ¿no? Y el que tiene, pues no los suelta, ¿no? Y si era de los correlones, era el, el, el super sport, el que viene con motor bloque grande, el 396. Tenemos una llamada por ahí, ¿qué nos llama? Señor Portillo, buenas noches. Señor Portillo, buenas noches, ¿alguna pregunta, comentario? Sí, una pregunta ahí para el señor, este, de la insurgente Sintur Tarco. Mire, tengo un Honda 2002, este, está en perfecto estado mi carro, nada más que hace ya como un año y medio que tengo que regresarle el clutch con el pie, ya van dos pares de zapatos que me gato, entonces, ¿qué tiene? O sea, las velocidades entran perfectamente, no tengo ningún problema con ninguna velocidad, la, pero le tengo que regresar el, con el pie, el clutch, pero que se queda adentro. A ver, tienes un Honda 2002, y luego, ¿me puede repetir poquito lo primero que no se escucha muy bien? Mire, es un Honda 2002 estándar. Ok. Sí, pero hace como un año y medio que el clutch, cuando cambio de velocidad, se queda adentro el clutch, y lo jalo con el pie, y sigo, y ya tengo un año y medio así, y le digo que me acabo de dejar un pares de zapatos de donde lo jalo, ¿qué es lo que tiene para llevármelo? Ahí le vamos a responder en el aire, gracias por comunicarme. Pero no falla, o sea, no falla ninguna velocidad. Nomás se queda el pedal aplicado, ¿eh? Nada más, y lo regreso, y ya, no tengo problema, sigo, 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 eso, hace un año y medio de eso, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sin ningún problema. Perfecto, este, ahí le vamos a escuchar, ahí le vamos a contestar por el, por el radio, por favor, no, no, escuche ahí, ya se puede llamar, ¿eh? Felicidades por su programa. Gracias. Señor Aguilar. Bueno, este, en mi experiencia hay dos causas probables, una de ellas, y lo he visto en Honda, le voy a interrumpir, señor Aguilar, porque vamos a comerciales, pero no le cambio para que, llegando, nos conteste el señor Aguilar esa pregunta, a ver, a ver cómo se puede arreglar ese detalle, ese detallito, ahí vamos a comerciales y ahí regresamos. Ahí le contestamos. Estás escuchando Check Engine, todas tus dudas sobre tu auto. Ponte en contacto, en Juárez, al C290961, en el Paso, Texas, área 915-875-1457, y a través de www.facebook.com, diagonal, Check Engine Radio. Y seguimos, amigos, a su programa Check Engine Radio, aquí, pues, ahora sí que yo estoy bien emocionado porque te estoy rodeado de puros mecánicos expertos, ¿verdad? Y ahora sí que yo soy el que menos es, ¿verdad? Pero, pues, qué padre, ¿verdad? Que me acompaño de gente como esta. Eh, lo de la bienvenida al señor Alomesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Aquí, acompañándonos, y gracias por la invitación. Sí, otro gran invitado que tenemos, él es corredor, también mecánico, y ahorita nos van a platicar, pues, ahora sí que todo el mundo del cuarto de milla, ¿verdad? Y señor Aguilar, ahora sí con la pregunta que nos hizo el radioescucha. Hace algunos años me tocó una camionetita Honda que, este, la base donde están montados los pedales, estaba muy endeble o débil, y se partió, se dobló, y entonces ese problema tenía esa persona que aplicaba el clutch y el pedal no respondía adecuadamente. Lo que hicimos nosotros, bueno, desde luego que fue un proceso para llegar ahí, ¿verdad? Pero cuando llegamos ahí, la desarmamos y nos dimos cuenta, porque estaban, como están montados como en una barra, o en el caso de aquella camioneta, estaban montados en una barra los pedales del vehículo, como ese era el punto de apoyo. Entonces yo le recomendaría que la persona que está revisando su vehículo, que se vaya, que se meta abajo del tablero y que vea cuál es el punto de apoyo del clutch. Este, me acaba de pasar en un motor que las válvulas, los resortes, las deben de regresar a su punto de origen, y había un resorte que se quedaba oprimido, y la válvula daba problemas, pero porque el resorte había perdido tensión. Entonces pudiera haber perdido tensión el resorte que le regresa el pedal al señor. Por último, sería que la prensa, una de sus funciones, es de que regrese, que separe el disco del flywheel, y tiene una especie de resorteo. Entonces, no sé, porque en la vida pasan muchas cosas raras, ¿verdad? Pero ahí tal vez yo no siento que el pedal fuera el que se quedara oprimido. Pero puede pasar de que el resorte que debe tener la prensa estuviera fallando y se queda adentro y de alguna manera afecta el pedal. Pero lo más probable es que busquen el punto de apoyo del pedal. Ya estás acostumbrado a manejar así, ¿verdad? Oiga, señor, ¿y todos los sistemas de clutch son iguales? O sea, el regresar el pedal y todo es el mismo mecanismo. Sí, muy parecido. Sí, sí. Es muy pequeña la diferencia entre unos y otros. Sobre todo los que son hidráulicos, clutch hidráulico, como el que flaman el pedal, señor. ¿El del Honda? No es, hasta donde yo sé, no es hidráulico. El Honda 2002 dijo que tenía un Honda 2002. El de Honda. Ok. Tenemos otra llamadita. ¿Quién nos llama? Bueno. Oye, soportillo otra vez, el del clutch. A ver, échale, échale. ¿Qué me dice del cilindro, maestro? ¿Perdón? El clutch. Ah, pues, es que mire, en mi mente no, yo no le podría decir a esencia cierta qué sistema trae su Honda, ¿verdad? Yo arreglo muchos Hondas, pero es imposible saberles todo. Entonces, el cilindro maestro, este, su función es generar presión hidráulica al cilindro esclavo y viceversa, pero, o sea, cualquiera de las, yo no veo cómo el cilindro maestro pudiera estar afectando su pedal. Pudiera no estarse aplicando el clutch por culpa del cilindro maestro, pero que el pedal se quede oprimido como tal, no, no sé, no creo. Pero es muy difícil que encuentre una respuesta conmigo, ¿eh? Sí, definitivamente se va a tener que acercar al taller y que le demos seguimiento. No, sí, voy a ir. Pero esa es mi opinión. Voy a ir, no más que como estas, tan, tan malas experiencias. Honda es un magnífico fabricante de automóviles, posiblemente el mejor del mundo, ¿eh? Este, pero igual todos los carros se enferman, así que no, no se desen, este, se enamore de su vehículo, es bueno, nomás necesita ir con el, con el mecánico adecuado para que le resuelva su problema, pero el carro es muy bueno, muy bueno. Es que no, no deje de llevarlo ahí con el mecánico de Ica Tecnomotores con el señor Aguilar. Y gracias por llamarnos. ¿Y qué hora yo tiene? De nueve, de la mañana a cinco y media de la tarde, de lunes a viernes. Perfecto, gracias por su llamada. Y bueno, regresamos, ahora sí, ahora sí, Armando, no te dejan hablar, Armando, ¿verdad? Este, el cuarto de milla, Armando, son cuatrocientos, bueno, para los que no entiendan mucho las millas, son cuatrocientos dos metros, ¿verdad?, que recorre dos vehículos del punto de misa hasta donde llegan, cuatrocientos dos metros, ¿en qué serán? Diez segundos, nueve segundos, dependiendo del vehículo, los dos, muy, muy pro, ¿no? Sí, dependiendo del caballaje y del tipo de carro que sea. Hay carros de dieciocho segundos, hay carros de diez segundos, hay de cuatro segundos. Hay una variedad muy grande. Oye, Armando, ¿y cuándo empezó esto aquí en Ciudad Juárez? O sea, ¿tiene muchos años o fue poco a poco? ¿Cómo platican en los setentas? ¿Cómo estaba esa onda del Sarancones Cuarto de Millán? ¿Eran también ilegales y todo eso? Bueno, había pista en el Paso, el Paso Drago, y íbamos a correr allá. Había uno que otro también ilegales aquí, ¿verdad, Lalo? Sí, sí, también. ¿En el Chami o dónde lo hacían en ese tiempo? No, eran otros lugares, ¿no? Sí, pero más bien, afortunadamente ya tenemos una pista ahorita que se llama Samalovica Drago, y ahí estamos corriendo ahorita, ya no hay necesidad de andar corriendo en la calle. Pero en los setentas, los principios ochentas, ¿había pista también aquí en Juárez o no? No, no había pista. No había pista, nada más era de tener que ir al Paso y los que no, pues aquí dirían que... Nos juntamos como treinta personas, Lalo Mesa entre ellos, y un servidor, Chano, Bayona, Fede Bayona, Oye, Armando, ya me imagino esos setenta, principios ochentas, ¿qué carros traían, no? O sea, pues tú traías un Camaro, ¿qué otros carros traían en ese tiempo? Había, los Ávila traían un Chuy 55, muy bueno, el Gómez, el Ángel Gómez traía un Mustang, un setenta, amarillo, no sé si se lo recuerda ese, y luego traía un sesenta y cuatro, un Belvedere. Pepe Aragón. Pepe Aragón traía un Mustang sesenta y ocho, como el de la película... Perfecto. Muy bonito. Qué padre, qué padre. Y tú empezaste también a correr, o sea, tú empezaste a correr y empezaste también a arreglar tus propios carros y todo. Sí, sí, yo soy mecánico desde el setenta, estudié mecánica y se le seguí. Y arreglas tu carro y quieres siempre irle poniendo más. Recuerdo que al Chuy 55 le pusimos una, en múltiple admisión, la araña que le decimos, una de dos carburadores, de como medio metro de alto, y era una cosa muy... Muy padre en ese tiempo, ¿no? Muy bonito, sí. Bueno, o sea, lo padre de que todos esos vehículos que hablas, pues todavía se usan, ¿no? Y tener uno de esos, por así que es lo máximo, ¿no? Era un gáser, que ahora ya ni se usa, que traen eje en la suspensión delantera. O sea, son de puro show, ya como que en misa, puro... Pura exhibición, ¿verdad? De repente, ahí en Estados Unidos, claro. Hay algunas categorías especiales ya para ese tipo de... ¿Y tú en qué empezaste, Lalo? ¿Tú en qué empezaste de manejar para... o a los cuantos días empezaste a correr o... Platícanos. En aquellos años, yo tenía 15 años, mi hermano tenía 16, y él era el que tenía un Falcon 69. ¡Órale! Con un motor 302 standard. El Falcon Chip. El Falcon Chip, como lo pisaron el grupo que se llamaba La Familia de aquellos tiempos. Y en ese carro eran los que empezamos a hacer ahí nuestros pininos. Pues muchas veces siempre es por los papás, ¿no? Que andan en ese rollo, y ahora sí que los hijos siguen eso. O a ver, esos son los amigos, ¿no? Sí. ¿En tu caso, cómo fue? En nuestro caso fue porque teníamos primos y tíos que eran mecánicos. Y entonces nos empezó a buscar la mecánica. Y a raíz de eso nos empezó a buscar también los carros de carrera. Oye, pues poder correr a los... Imagínate Arana. Porque aquí está Arana, ¿eh? Radio Escucha, hasta aquí también está Arana. Este, imagínate empezar a correr a los 15 años. O sea, yo a los 15 años, pues no, ni manejaba, ni sabía manejar. No, mi chavo me dice ahorita, si quieres tomar el carro. No, 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 así, déjalo, espérate. Ahorita se preocupa uno mucho, ¿verdad? Por tanta información que tenemos, ¿verdad? Pero antes, pues antes ni... Sí, sí, pero a lo mejor antes, tú dices, pues había cierta libertad o ciertas condicionantes que ahora no tienes. O sea, que a lo mejor tenías más oportunidad en eso, ¿verdad? Diferente el tiempo, ahorita está más cerrado. Ahorita a lo mejor piensas más ciertas cosas. Dices, oye, me voy a meter una monca con esto. A lo mejor por eso, ¿no? Y antes, pues también, los papás querían enseñarte todo desde chavo, ¿no? O sea, conocimos que el chavo ya tiene 21 años y le digo, ¿cuál estás manejando? No, es de los 12 y tú, ay, caray. O sea, ya ahorita a sus 21 años, ¿tú crees que el chavo ya se emociona manejar, no? Ya tiene experiencia, ya lleva experiencia, ¿verdad? Oye, Armando, y hay que meterles mucho a los vehículos para que puedan correr, para que... Yo me imagino que... Bueno, ciertos vehículos son para eso y ciertos vehículos no, ¿verdad? Entonces, desde el principio, si quieres entrar a ese mundo, pues tienes que buscar un vehículo. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué vehículo? ¿O qué es lo que recomiendas para el que quiera entrar en esta onda del cuarto de milla? Bueno, pues que te gustan los antiguos, pues ser un ova, un camaro que es muy difícil ya encontrar. Lo más fácil, creo yo, aquí está lo que usa Mustang, yo pienso que un Mustang es más fácil. Las partes son más fáciles de adquirir, más baratas, y hay una variedad muy grande en cuanto a partes y en cuanto a... ¿Accesores y todo para performance y todo eso? Sí. Ok. Bueno, este... Vamos a comerciales, pero no le cambien porque seguimos hablando de este muy interesante tema. No le cambien, vamos a comerciales y ahí regresamos. Recomendaciones, tips y sugerencias para resolver las fallas mecánicas de tu auto están en Check Engine. Deja tu pregunta a través de Facebook, nos encuentras como Check Engine Radio. Bueno, y regresamos a su programa Check Engine Radio y hablando de un tema muy interesante que son los arrancones del cuarto de milla. Y aquí me acompañan, yo soy Luis Aguirre y me acompañan Armando, Lalo, que son, pues ahora sí que corredores, mecánicos, muy expertos en este mundo del cuarto de milla. Y me decías Armando, pues para entrar en este rollo, ahora sí que un vehículo más común es lo que sería más fácil, bueno, que como un Mustang, ¿no? Un Mustang porque a muchas partes hay todo más fácil de conseguir sin decir que un Honda, ¿verdad? Pues también. No, es que también Honda porque sí hay muchas partes para Honda. De hecho es lo que más hay, Honda y enseguida Mustang. Ya, aunque otro Chevrolet es bastante menor en Chevrolet. Estoy hablando en carros de calle, en carros de no muy rápidos porque ya los muy rápidos también sí hay muchos Chevrolet. Sí, obviamente pues para la gente que a lo mejor nunca ha ido a unas carreras, pues hay muchas categorías, ¿no Armando? Hay categorías de cuatro cilindros, ocho cilindros y también hay muchos niveles diferentes, ¿no Armando? ¿Cuánto se llega ahora sí que a desarrollar? ¿A qué velocidad se llega a desarrollar en ese cuarto de milla o en esos cuatrocientos dos metros? ¿Cuánto se llega a alcanzar en un carro, bueno, eso es así muy pro y uno normal más o menos, así que un promedio? Pues es que está desde el, vamos a decir, uno de calle así lento como unos ochenta millas es lo máximo que levanta un carro. Y tú Lalo, ¿en tu carro cuánto has hecho? Si ya has visto más o menos, ¿tiene chanza de voltear a ver ahí el velón? No, de hecho no, el carro no tiene marcador de velocidad, pero en el papelito que te dan del tiempo que hiciste y la velocidad que alcanzaste. Regularmente son ciento veinticinco millas en el carro, cuatrocientos kilómetros. ¿Cuánto hacen? Diez segundos y medio. No, es que hacen, no cualquier carro hace diez segundos, pero ¿verdad Armando? Así es. Doscientos kilómetros en cuatrocientos metros. Así es, como el Rafa, ya ves que ocho sesentas, ocho setentas y pasaba a ciento cincuenta y dos millas, ciento cincuenta millas. El de, el de, el de nosotros, el del ATRE, les anda como en ciento cincuenta millas. Y hay, hay otros ahora sí que como de show, ¿no? Que son los, los jet dragsters, ¿verdad? Esos son, pues ya es otro rollo también, ¿no? Sí. Muy difíciles de ver, ¿no? Sí, tiene turbina de avión. Sí. Y, y sí, eso, eso, pues, el, ahora sí es que es por, por propulsión, una chorra. Esos hacen como seis segundos, ¿no? Cuatro segundos, ¿eh? Sí. Cinco segundos. Cinco y medio. Sí, es una aceleración. Cuatro, hasta en cuatro. Cualquiera que le guste algún tipo, cualquier tipo de vehículo, o sea, oír una turbina de esas es otro mundo, es otro rollo. El, el, el otro domingo, en diez días, el, el veinticuatro de julio, vamos a tener arrancones aquí en Samalayuca, Drago, y para que, para que la gente que no ha ido, que. Tenemos que ir a, a ver si es cierto, ¿eh? Tenemos que ir a, para que no sabe dónde está, es por la carretera Panamericana, ahí donde está el puente de libramiento Jerónimo Santa Teresa, y ese lo toma a la derecha, y en el kilómetro tres y medio, ahí está la bajada para. ¿Y van de todo tipo de autos, hermano? De todo, es de, de, de calle, así, hay, hay, hay callejeros de, de, corren, corren mujeres también. Qué padre. Sí. ¿En el, en el, en el callejero tienes algún tipo de, de condicionante, casco, o sea, cinturón, llantas, o algo? Sí, el, el, el cinturón es, absolutamente todo, el cinturón, y luego, y luego, y luego ya, si traes el Lix, debes de traer casco, ya si, ya si entras a onces, ya, ya, doces, ya debe traer su roll bar, ya está entubado el, el carro. Sí, pero yo, pero yo la primera vez que voy, y llevo en mi carro normalón, y digo, quiero correr. Ajá. Se puede, ¿no? Se puede. Sí, 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 puedes correr con tu carro, y, eh, normal, y, y cinturón, es, es obligatorio el cinturón, que me falten tuercas a, 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 a los rines. Oye, Armando, ¿y hay algún tipo de escuela, o nomás, si te metes allá a la pista y empiezas a darle, o con los amigos, o cómo, cómo se maneja, no, no hay nada así, ¿verdad? No hay escuela, pero ahí, ahí, la mayoría se pone a observar un rato, y luego ya ve cómo se está corriendo, y luego nosotros, ahí le decimos la forma de arrancar. Se ayuda entre, entre la misma gente, entre los mismos pilotos que andamos ahí corriendo, se hace una camaradería entre todos. Suave. Y nos apoyamos, y nos damos consejos, muchos los aceptan. Muchos, ¿no? Sí, como en todo, ¿verdad? Sí. Y claro que, pues es que no, no nomás es traer un carro, este, potente, ¿verdad? El, el conductor, ¿cuánto, por cierto, es la responsabilidad del conductor, ¿verdad? De cómo metes los cambios, de que en qué momento meterlos, eso ya es otro rollo, ¿verdad? Sí. El nervio de cuando vas a arrancar, ¿verdad? Bueno, realmente 50, 50, yo creo. Si va uno, por ejemplo, y decimos, vamos a ir Luis y yo, por ejemplo, y decimos, ¿sabes qué? Yo quiero correr con Luis, ¿se puede? O cuando hay carreras no, o son ciertas, o me ponen contra otra persona que yo no conozca, o... Sí, hay prácticas, si ya cuando entras a correr a la pista hay prácticas y puedes estar corriendo contra cualquier carro, ya después de entrar a la eliminatoria, y ya te toca correr. En la práctica yo puedo correr y yo decir, ah, déjame jugarle el ato de... Sí. ¿Qué es el tuyo, gente? Espar. GTR Espar. GTR Espar. O sea, ahora sí que aquí lo recomendable, perdón, es este, que no anden corriendo en las calles, ¿verdad? Para eso hay una pista, afortunadamente tenemos una pista aquí en Ciudad Juárez, ¿verdad? Así es, sí, hay muchas carreras así en la calle y hay muchos muertos, ha habido muchos muertos, nada más que como tenían ahí para el alcoholímetro, le echaban la culpa al alcoholímetro, pero hay muchos accidentes. Hasta de camiones hay carreras, ¿verdad? ¿Qué tal la adrenalina? No, muy fuerte, muy suave, muy intensa. Sí, sí, siempre que termina uno una carrera, te vas a ir temblando, ves las manos y estás temblando, no estás nervioso, es la adrenalina que estás fluyendo contra tu cuerpo. Es algo muy excitante, sobre todo cuando tienes la pasión sobre este deporte. ¿Empezaste ya con carros así o empezaste con carros más así, más normales? No, con carros así como decía Armando, con carros ahí que uno le empezaba a meter y a moverle y tratar de conseguir partes en aquellos años que era muy difícil conseguir. Sí, es lo que hablamos ahorita, ahorita tienen la facilidad de que los pides por internet o alguien te los consigue o lo que sea, pero antes ¿dónde? Yo creo alguien llegaba con... y luego también nos llegaban las novedades, yo creo sacaron una novedad en Estados Unidos para que llegara aquí, pues ¿cuánto esperamos? Nadie sabía nada, a lo mejor en el periódico salía una... Pero ahorita en cuanto salen en Japón o en donde sea, ya vemos que salió tal pieza, ¿verdad? Y ahora es más fácil, se me hace ver más fácil, ¿verdad? Lo puedes mandar, pedir inmediatamente y... ¿A dónde esté? Aquí la reposición y es más fácil, ¿verdad? ¿Qué manejas tú ahorita, Lalo? Ahorita mi carro es un Mustang 82, Mustang GT 82, pues ya está muy modificado, se les ha recortado, tubular, el chasis... Todo tiene que ver, ¿no? Hasta los tipos de llantas que traen, ¿no? Para que se agarren al pavimento, es un mundo, ¿no? La suspensión... Sí, es una relación la que tienes que llevar entre motor, turbinas, transmisión, diferenciales, los engranes, el tamaño de llanta... Oye, y hasta cada carrera, me imagino, cada carrera, pues tienes que meterlo otra vez al taller para ver qué tiene, qué o cómo... Pues hay que estar siempre teniendo ahí atento, ¿no? Aparte, no nomás el piloto, sino también tu equipo de mecánicos y todo, tiene que estar ahí... Tienes que estar bien acompañado de todo eso, ¿no? La gente que te apoya, sobre todo aquí, ahorita me viene acompañando... O sea, Sergio Ortega, él siempre ha sido un apasionado del deporte y siempre me ha ido acompañando. Es parte de nuestro equipo, que tenemos varios amigos que son del equipo. Oye, ¿y accidentes? ¿Han pasado algún accidente? Así que nos comentes así. No, afortunadamente no. ¿Sabes qué? Nosotros siempre hemos tenido la precaución de preparar el carro antes del evento, unos 15 días antes. Este, revisarlo. Después de cada carrera. Si el carro no se te dilo, llegó en buenas condiciones, de todo, tienes que revisarlo. Apretar toda la tornillería, cambiar el aceite, todo. Y con eso ahorita todos los accidentes. Es que cuando llegas, ya a esa velocidad que tú llegas, pues tienes que estar pendiente de todo, ¿no? Porque cualquier cosa que le pase, pues puede ser un accidente, ¿no? Sí, cualquier cosita, cualquier tornillo, no lo puedes dejar a la derecha o a ponerle atención a todo eso. Realmente es algo, es un deporte caro, ¿no? Porque las piezas y todo eso cada vez se compone algo, ¿no? Sí, 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 es muy caro. Y muchas veces cuando bajas la economía, pues tienes que tenerte un poquito ahí porque tú no tienes patrocinadores como los... Que compiten profesionalmente. Sí, los profesionales. Que no podemos decir que no buscamos ser profesionales. Sí, a nuestro nivel. Y sin dejar de hacer las cosas bien. Ok. Armando, ¿y cómo está el nivel aquí en la ciudad, en el estado? Hablando de lo que es el cuarto de milla, ¿hay buen nivel o cómo vamos en eso? En el estado hay muy buen nivel. Ahorita nos hemos rezagado aquí en Juárez por la razón de cómo estuvo, ya es que duró como cuatro años, muy feo, entonces cerramos la pista y la mayoría de los pilotos vendieron sus carros. Casi todos se fueron a Delicias, a Chihuahua. Y ahorita allá en Cuauhtémoc, en Delicias, están muy fuertes, traen unos carros muy, muy buenos. Allá, cuando... Recuerdo cuando íbamos a correr allá en los ochentas, noventas, este... Eran cinco carros, seis carros de Juárez y nada más como dos, tres de... ¿De allá? De allá. Eran más los que iban de aquí de Juárez. ¿Y ahora? No, ahorita ya... ¿Mando de aquí? De rápidos allá andan como setenta rápidos ya. Sí. Sí, cuando se paró aquí las carreras en Juárez, recuerdo la última vez fueron... ¿Qué era récord? Eran treinta y cuatro carros rápidos y fue la última vez que hicimos aquí un estatal en Juárez. Y... Pero ahorita andan muy fuertes allá. Estamos trabajando... Está muy difícil. Hemos estado trabajando. Ha estado muy duro, muy difícil. Pero ahí le estamos echando las ganas. Y esperamos que en un año, dos años, volver a... Ya, 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 como por decir el carro de Lalo, ya, ya está otra vez. Ya es de los rápidos. Sí, es de los rápidos y de los... Rápidos, pero no furiosos, ¿eh? Esos son otros. No, y es que también, aparte de ser rápido, debe ser constante, de que, de que haga su mismo tiempo para, para poder ganar. Porque puede ser muy rápido, pero si no controlas, si no controlas tu tiempo. Y aquí, Lalo Mesa, está muy difícil de ganarle en la pista. Muy, muy difícil. ¿Por qué no ha visto el esparo de vida? No, y pues tenemos, ahora sí que hay mucha competencia con los pilotos del paso, no hay mucha competencia. Pues ahora sí que en el paso sí hay pista. Pero esperemos que siga aquí, que sigan dándole y para que otra vez agarre atrás el nivel que había antes. Yo me acuerdo que antes sí había, pues, cuánta gente no había. Yo también traía mi carrito y todo. No bajaba a los 16 segundos, ¿no? Ah, bueno. Pero, este... Y también hay que mencionar eso, ¿eh? La tecnología ha avanzado tanto que hay vehículos de cuatro cilindros que hacen a mí nueve segundos o menos, ¿no? Entonces está muy padre esa, por esa rivalidad que tienen los cuatro con los ocho, ¿no? Dale, cuando fui ahí a correr tu carro al paso, en Honda, recuerdo que fuimos siete los que tuvimos accidentes en un solo día. Sí, no, corriste uno eclipse y te acuerdas que se levantó el cofre de fibra de carbono. Ajá. Se levantó, ya no se pudo, se abrió el vidrio. Y rompió el parabrisas y ya no me dejaron correr. No me dejaron correr. Es que tuvieron un problema, le metieron mucho dinero a esa pista, le pusieron el octavo más o menos, fue octavo de concreto hidráulico y se le pusieron en... cuando no estaba haciendo calor. Entonces a la hora que... ya cuando fue el evento, muy grande fue ese evento. Y es que cuando llega el calor, ¿cómo se levanta hasta la banqueta que se hace así como...? Se suaviza el pavimento. Así les pasó y no se dieron cuenta. Y esa pista ya no estaba, ¿verdad? Todavía está, pero ya no funciona. Ya no funciona. Esa fue la primer pista en el paso, ¿no? El paso Drago, se llama el paso Drago y luego se llamó Sun City Drago y luego al final se llamaba Thunder Alley. Thunder Alley, ah, eso también. Ah, fue cuando ya ocurrió esto y se cerró y a la gente se enojó y ya no fue por un error que fue culpa del clima. El clima, ¿verdad? Bueno, vamos a comerciales, pero ahí seguimos hablando, esto no le cambien, ¿eh? Vamos a comerciales. Estás escuchando Check Engine. Todas tus dudas sobre tu auto. Ponte en contacto en Juárez al C290961, en El Paso, Texas, Área 915-875-1457 y a través de www.facebook.com-checkengineradio. Regresamos, amigos, a su programa Check Engine Radio y a nuestro último segmento. Y pues la plática bien interesante, aquí en Comerciales también seguimos platicando de, aquí el señor Ralo Mesa nos platicaba y Armando de que, pues sí, sí habían clandestinas en ese tiempo ahí por San Lorenzo, me dices, Ralo. Sí. Y kilómetro cuatro, Armando. Sí, sí había carreras clandestinas, pero era por falta de una pista. Ahorita, afortunadamente, Armando fue el... De los pioneros en... De hecho, de las carreras de Cuarto de Milla, aquí en Juárez, junto con otros amigos que aún tenemos. Y también de la pista, el formador, el dueño de la pista, junto con Luis. Sí, y afortunadamente, ahorita está la pista y ahorita no hay necesidad de andar en carreras clandestinas a diferencia de aquellos años. No tenemos una pista. Así es, así es. Sí, pues hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y pues para eso son las pistas y hay que aprovecharla. Y qué bueno que repunta otra vez todo este rollo, ¿no, Armando? ¿Cuándo es la próxima carrera? El 24 de julio, en 10 días. En 10 días están las 24. Va a estar muy buena carrera. Hay un premio ahí de 10 mil pesos como base y se junta más dinero, es más el premio en la categoría de brackets. Y luego, a ver, hay muchas, hay varias retas. Una reta de uno, Ubaldo Fierro contra este Ángel Navas, son Mustang los dos. Uno que le dicen de calabacita en el carro. Y esa va a estar muy buena porque es de 10. Es que, oye, los Mustang son como que la base para empezar a correr, ¿no? Sí, no sé, yo tengo un Mustang, pero me gusta mucho el carro. Y aparte que se presta el carro para... Las modificaciones, ¿no? ... sin tanto dinero. Y como viene el carro bien hecho, no le metes tanto dinero y lo puedes modificar. Ya, pues, cuando agarraron un Mustang 5.0, ahora sí que casi no importa el año. Bueno, sí importa, pero ya con eso ya puedes empezar ahí, ¿no? Ya tienes con qué sin meterle a otra cosa, ¿verdad? A la señora Aguilar le gusta mucho el Mustang más, señora Aguilar. Oh, sí. Ya, inclusive, aunque le cambies el filtro aéreo a un 5.0, pones uno a tu flujo, ya te ayuda. Sí, y un buen escape y levanta mucho, sí. Ya cambia mucho. Desde como Jerez y la salida. Es, este, muy popular entre los corredores. ¿Y qué haces antes de una carrera? ¿Cómo te preparas? Aparte del carro, ¿tú, tú, este, cómo te preparas? ¿Haces alguna cosa o no? No, sinceramente no. Solamente nos enfocamos en el carro, en la seguridad del carro, y tener todo lo que se requiere para poder ir a la acerente. Y nosotros tenemos, no hemos dejado de correr. En todo este tiempo que estuvo la inseguridad, no hemos dejado de correr porque íbamos a correr al paso y seguimos corriendo en Chihuahua, en Ciudad de Alicia. ¿Entonces cuántos años tienes corriendo, Lalo? Eh, tenemos, así seguido, tenemos 12 años. Dejamos un tiempo de correr en que te casaste y después de tener y con todo, y retomamos otra vez el asunto de las carreras, y ahorita tenemos 12 años seguidos corriendo. Perfecto. Desde que se inició la pista, tenemos 12 años en la pista. Desde que se inició la pista. O sea, la pista de Samalayuca tiene 12 años. 12 años a este mayo pasado. Y no fue fácil, Armando, me acuerdo cuando también empezabas a hacerla, no fue fácil, pero pues... Dificilísimo, ha sido, desde, duramos 30 años queriendo hacer, y ahorita duró 4 años cerrada, y es muy difícil, muy muy difícil todavía mantenerla abierta ahorita, está muy difícil. Hay que aprovecharla, hay que aprovecharla y todo eso. Antes había la pista de La Joya, ¿no? Pero ese era circuito, ¿no? Era circuito, era así. Hicieron un nacional, precisamente aquí me traje una foto de un carro, corrimos de aquí de Juárez dos personas, Jesús Martínez, que en paz descanse, y un servidor, Armando Castañeda. O sea, él, él corrió en un Vega, y yo corré en un Pinto. ¿En la pista de Salajoya? Sí, fue la única, fue la única, fue la única que hubo, ¿no? Pero... ¿Para cuántos kilómetros? Sí, carros, carros así, así chicos, porque ya los carros grandes no pudieron correr, porque no es, es que no es para arranques. Realmente esa pista, pero se usó muy poquito, ¿no? Sí, fue dos veces, solo dos veces, que fue la fórmula, fórmula 3, y la fórmula K, ahí corrió Armando Cabada, unos carritos... Mucha gente no sabe que hubo esas fórmulas aquí, ¿verdad? Porque nomás duró muy poquito. Sí, hubo una sola, aquí en La Joya, este, que vino a correr Adrián Fernández y Guerrero, cuando estaban en la fórmula 3. El que aterrano no sabía, mucha gente no sabía que, bueno, esa pista todavía está ahí, ¿verdad? Lo que pasa es que... La fórmula Transan, ¿la qué? ¿La Turismo? Sí, la Turismo también. Eso, eso necesitamos aquí otra vez que vuelva eso, ¿verdad? Antes unas, me meto a coger unas fotos, ya sé que unos 20 años, 25 años, yo creo, pero unas en el Chamizal. O sea, carros de... Sí, fue en el 91, precisamente fue... Es que cuando queríamos hacer la pista de arranques, éramos como 30 personas, y al final quedamos 14, fue cuando se hicimos la autopista Juárez, el óvalo, y fueron 11 hectáreas lo que se compró ahí, y lo que cupo fue un óvalo. Y cuando estábamos, teníamos poquito como un año y fracción que estábamos con la autopista Juárez, cuando se trajo, aquí en el Chamizal, se trajo una... La categoría Indy Life. La categoría Indy Life. Pues ahora sí que eso nos hace falta otra vez aquí en Juárez. Sí, sí. Este, bueno, para los paseños, ¿verdad? En el paso ya van a inaugurar una pista de circuito. Este, ojalá que, ¿verdad? Va a estar muy padre, ahora sí que qué envidia, ¿verdad? De la buena, ¿verdad? Vamos a poder ir, pero aquí en Ciudad Juárez nos hace falta una. Chihuahua Capital tiene muchas pistas, ahora sí que tiene óvalo para NASCAR, tiene de todo, ¿verdad? Aquí nos falta todo eso, ¿verdad? Y pues poco a poco, ojalá que tengamos todo eso, ¿verdad? Y bueno, Armando, ¿algo que quieras decir ya por último para terminar? No, pues muchas gracias por la invitación y los esperamos el 24 de julio. No sé si vas a tener tu carro listo, Lolo, para... ¿Vas a manejar, Lolo? ¿Vas a correr? Para esa fecha, pero estás cordialmente invitado. O no puedes decir porque eso ya no van los otros, ¿o qué? No, pero... No lo dejó ir la señora, no lo dejó ir la señora. Oye, Lalo, lo apoya mucho eso. Oye, Lalo, ¿alguno así de los rivales que tengas que no los has podido ganar, de dónde está o cuál ha sido? Mira, curiosamente ahorita la gente que anda corriendo rápido, No me tocó correr mucho con ellos en los tiempos cuando la pista estaba iniciando con nosotros andamos muy fuertes, como estaba Armando. Ahorita los que andan los carros que traen los carros que traen los carros, los carros que traen los carros muy, muy buenos. No hemos tenido una rivalidad, donde sí me siento orgulloso de haber tenido una rivalidad fue con Rafael de la Rosa, con Rafael de la Rosa. No teníamos el carro al mismo nivel, pero siempre nos tocaba correr. ¿Qué carro traía él? Él traía un Vega, no sé, el año... Un amarillo. Sí, el Vega patrocinado por el Yorker que está. Sí, ese era el que... El mejor carro en ese tiempo, yo creo, en extranjero. Pues también corría mucho en el paso, uno ya no lo ha traído para acá, ¿no? Sí, tuve un accidente en el paso, en esta última pista. O sea, un carro, un Mustang se atravesó y él llegó y se incendió el carro y ya no sirvió. Ahora sí que... Bueno, pues eso fue hoy a los carritos, señor. O sea, tú le ganaste ese, ¿no? Sí. Creo que yo tengo un video, fíjate, que los grabé ahí en tu carro. Sí, sí, corríamos ahí bastante y había un buen arreglado. Y nos tocó correr en la pista del paso, en años recientes también. Sí, sí, lo vi ahí, en la pista del paso. Sí, claro. Oye, Lalo, pues gracias por acompañarnos. ¿Algo que quieres decir ahí para despedirte? Pues nada, muchas gracias a ti, Luis, por la invitación. Y nos hace un gusto venir a hablar del Cuarto de Milla. Aparte de que somos mecánicos, pero hablar del Cuarto de Milla es un gusto porque no hay muchos espacios abiertos. Así es. Ahorita creo que es el único que hay aquí para poder hablar. Y también de que no corran en las calles, sobre todo. Hacemos mucho énfasis en eso. Ahí está la pista, aprovechen las facilidades armando junto con los otros socios de la pista. Les dan todas las facilidades para llegar con él. Ahí sí, se desahoga uno con la velocidad y todo eso. Arana, gracias por venir. Señor Aguilar, hay que pedir viáticos, hay que ir a reportear a las carreras. A mí me gustaría que invitaran a los jóvenes que andan arriesgando la vida en las calles a que fueran con ustedes. Ustedes dicen que incluso la gente que va les dan consejos, los guían en el mejor de los caminos, ¿verdad? Para que puedan disfrutar de las carreras adecuadamente. Sí, muchos se acercan a uno y muchas veces uno se tiene que acercar a ellos, pero siempre la invitación está abierta. Y ser siempre humilde, ¿verdad? No decir que yo soy mejor que todo el mundo. Nunca hay mejor, ¿verdad? Siempre hay alguien que te gana. Siempre hay alguien que te gana. Perfecto. Bueno, y pues yo les recomiendo que vayan a Zebra Graphics. Si quieren hacer una calcamonía, uno que se vende o a publicidad para su vehículo o para su negocio, pues vayan a Zebra Graphics ahí en Plaza de las Américas. Ya por 16 años estamos ahí en Plaza de las Américas. Y en la sucursal del Ejército Nacional, casi con paseo a la victoria. Ya saben, Zebra Graphics para calcamonías. Y pues gracias por escucharnos. Los esperamos el próximo jueves de 9 a 10 de la noche. Y no se lo pierdan. Hasta luego. Check Engine. Todas sus dudas sobre tu auto ha terminado. Los profesionales te han dado respuestas. Ahora depende de ti llevarlas a cabo. Te esperamos la próxima semana. ¡Gracias!